Estás en la Sexta. Buenas noches, patria. Ya tenemos prácticamente las lluvias encima y nos van a tocar primero por el suroeste. Donde han caído estos días esas provincias tan afectadas, Huelva, Cádiz, van a recibir de nuevo precipitaciones a primera hora de esta madrugada. Después, la borrasca afectará prácticamente todo el país. Vamos a ver el mapa significativo previsto para mañana. Este es el panorama, lluvias repartidas. No va a estar lloviendo todo el día en todos los sitios, pero sí que vamos a acabar mojándonos prácticamente en todo el territorio, menos en el Mediterráneo, más en la mitad oeste. Ojo a los vientos, que van a azotar bastante fuerte en Galicia, por encima de los 100 km por hora. Lo que nos dice el avance de previsión para los próximos días es que van a seguir las precipitaciones. Panorama muy similar. Y eso sí, a mitad de semana, miércoles, jueves, los frentes ya solo afectarán al tercio norte del país. Hasta aquí el tiempo, ahora llega el otro gran divertimento nacional. Minuto y resultado, fútbol. No, no, no.